Música Muy buenas chicos y chicas soy Craoes y estamos en un nuevo video de Planet Coaster Antes de nada daros las gracias por la cantidad de sugerencias que he recibido en el episodio anterior Ya sea por nombres de atracciones que queríais que pusiera O por cualquier cosa de respecto al parque, a lo mejor Crao pues tienes que poner alguna que otra tienda de no se cuantos Muchas gracias por todos los comentarios del episodio anterior Ya sabéis esta serie que cuanta más actividad tenga y más likes yo subiré el episodio lo antes posible Si veo que tiene muchos likes, por ejemplo el vídeo de hoy, mañana tendréis un nuevo episodio Así que dicho esto, como veréis el parque ha cambiado un poco en cuanto a estadísticas Por ejemplo el tema del dinero, ahora tenemos 8000 dólares Terminamos el episodio anterior con creo que con menos algo, menos poco, era prácticamente estábamos a cero Y luego los visitantes creo que también han bajado un poco Y eso es porque he dejado que pasase el tiempo Con el paso del tiempo, bueno pues hemos completado simplemente este objetivo Que es alcanzar un beneficio mensual de 1000 dólares Es uno de los objetivos fáciles, todavía nos falta Aquí creo que es el difícil, el de atraer a 600 visitantes Ya que sabéis que ahora mismo solo tenemos dos atracciones Y lógicamente la gente viene aquí a montarse a las atracciones Y si no tenemos pues no se animan Una de las cosas que he hecho para conseguir dinero Ha sido establecer un precio, una entrada para el parque Porque estaba gratis completamente Tenía puesto la entrada del parque gratis Y luego las atracciones sí que pagaban individualmente Ahora las atracciones siguen pagando individual Pero le he puesto un dinero a este parque No, un precio Tenemos de entrada normal 10 dólares Y de entrada familiar 8 dólares Creo que es un precio bastante considerable Al principio lo había subido un poco Pero veía que la gente se daba la vuelta porque no quería entrar Creo que 10 normal y 8 dólares familiar está bastante bien Así que de momento vamos a dejarlo así Porque sí que estamos recaudando bastante dinero Vamos a ver porque veo que nadie se da la vuelta Mira, si antes lo digo Esta pareja se da la vuelta de esta familia Y pone Ya es hora de irse a casa Vaya, la entrada familiar no es barata O sea, 8 dólares no quieren pagar Mira, esta familia tampoco Vamos a ver Porque yo creo que Ah no, este acaba de salir Vale, vale Y además se van bastante contentos Otra de las cosas que he hecho en el parque Para seguir ganando dinero Porque ya sabéis que Si ponemos una entrada del parque Un precio Eso influye a la hora también de pagar en las atracciones Entonces teníamos un precio Pero lo he tenido que bajar Porque si no nadie quería entrar O sea, ha sido increíble Esto me gusta mucho Porque sí que tenemos que gestionar muy bien Todo este tema económico Ya que la entrada Le hemos puesto un precio Que antes estaba gratis Y las atracciones No entraba nadie O sea, desde que hemos puesto la entrada al parque Las atracciones se han quedado completamente vacías Porque decían Según pinchaba en la familia Que ya tenían que pagar demasiado Por la entrada al parque Como para tener que pagar también por las atracciones Entonces lo que he hecho Ha sido bajar el precio considerablemente 3.50 Yo creo que está bastante bien Yo sé que tienen que pagar una entrada Y luego para montarse las atracciones También otro precio A mí me parece un poco timo Pero bueno Si la gente sigue entrando Pues yo lo dejo así de momento Ahí lo tenemos 2.50 El carrusel Que por cierto Otra de las cosas que quiero hacer Al principio de episodio Como siempre vengo haciendo en este tipo de series Es aplicar vuestras sugerencias Que han sido muchas Por ejemplo Me habéis dejado muchos nombres Para esta atracción Que me habéis dicho Que os ha gustado mucho la decoración Así que vamos a poner el nombre Uno de los nombres que me habéis dejado Porque ya os digo Que me habéis dejado un montón He tenido que elegir uno Y me ha gustado Lo voy a poner por aquí Lago Tropical Vamos a dejarlo por ahí Lago Tropical Creo que es un buen nombre Para esta atracción Tenemos más cosas Más sugerencias Que las tengo aquí abajo Apuntadas Y que iré haciendo Por ejemplo Me habéis dejado una sugerencia Que me parece muy buena Que utilice efectos especiales Por ejemplo De chorros de agua Que los ponga aquí Así cuando van dando vueltas Pues que los chorros de agua Vayan saliendo Y creo que también queda Mucho más espectacular De momento no lo voy a hacer Porque no tengo tanto dinero Quiero ahorrar O quiero guardar este dinero Para la montaña rusa Que la vamos a hacer hoy Ya me habéis dejado muchas ideas Me habéis dejado incluso Nombres para la montaña rusa Que también lo tengo elegido Así que perfecto Y una de las cosas También que quería aclarar Porque me ha comentado Creo algún suscriptor Que eso también pasaba En Royal Caster Que cuando es por la noche Cuando se hace de noche El juego Ya me contaréis vosotros Muchos de vosotros Veis mi canal A través del móvil Entonces me decís Que como la pantalla de un móvil Es mucho más pequeña Que a lo mejor no se ve tan bien Eso me gustaría Que me lo dijerais Porque dependiendo De si se ve bien o no Si me decís que no Pues a lo mejor Lo dejo de día Todo el rato del parque Para que no anochezca Lo que pasa Que pierde Pierde un poquito De calidad En ese sentido del juego Ya que mola Ver todas las farolas Y todo ese tipo de cosas Cuando se hace de noche Porque iluminado del parque Queda mucho mejor Así que nada chicos Vamos a empezar Porque tenemos aquí Un montón de cosas que hacer Además tengo más atracciones Que poner Pero antes de nada Así que quiero empezar Con la montaña rusa Porque tengo muchas ganas De hacerla Tengo 8.653 dólares Ahora mismo Para hacer la montaña rusa Creo que yo necesitaría más Para la idea que tengo Pero no pasa nada Vamos a empezar Porque Si que hay que cogerle el truco A esto de la montaña rusa Además mira Te viene un precio establecido De 10 dólares Cosa que está bastante bien Entonces Lo que os digo A esto si que hay que Acostumbrarse chicos Porque no es una A ver En cuanto a edición Una montaña rusa Si que es fácil Pero en cuanto a mecanismos Y eso si que tienes que Tener un poquito cuidado Porque si no Tienes que darle La suficiente potencia A los vagones Tienes que poner frenos Suficientes Y eso si que hay que Pensar Entonces Vamos a ello Lo primero que me habéis dicho Que me lo habéis dejado Muy muy claro Es que queréis Una subida tremenda Para esta montaña rusa Así que aprovechando Que está en la altura Vamos a hacer eso Incluso la bajada La podemos hacer por aquí Vamos a ir subiendo Porque no Me gustaría haber pasado por aquí Por detrás de los carteles Pero bueno Vosotros decidís hacer esto Así que Vamos a ello chicos Vamos con una subida En cadena Además no sé dónde estará El límite del parque Vale aquí en esta raya Con lo cual Si que podemos seguir Aumentándolo por ahí Perdón Ahí lo tenemos Incluso podríamos subir Un pelín más Ahí estaría Vale vamos a hacer Una pendiente bastante larga Eso quedaría por ahí No sé el dinero Que nos estamos gastando Bueno 7800 Creo que está bastante bien Y lo que os digo chicos Yo creo que en cuanto a bajada Si que Incluso mira Vamos a hacer esto Pero vamos a Para que no nos cueste tanto Ahí lo tenemos Vamos a Bajarlo un pelín Incluso esto Lo ponemos así Para que ya Vaya para abajo Ahí lo tendríamos Incluso un poco más A ver si nos deja Bajar algo más Para poner la cadena Que quede aquí Y ya que empiece a bajar Simplemente quiero hacer Una pequeña bajada suave Al principio Y luego ya la bajada En picado Me gustaría que la bajada En picado La hiciese a partir De aquí A partir del barco Para que bajase por ahí Que por cierto Otra de las ideas Perdón que os ha encantado Fijaos porque tenemos aquí Un agujero que sí que podemos pasar Incluso esto Que da bastante juego Es que tenemos un montón De cosas para hacer Es que fijaos Que bien está recreado Como esta especie De castillo Aquí metido en la roca Vale 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 A ver A ver A ver cómo gestionamos esto Porque claro No tengo tanto dinero Para hacer la idea Que yo tengo Pero bueno Intentaremos Ya nos faltan Muchas montañas rusas A lo largo de esta serie Con lo cual esta es la primera Vamos a dejarlo Yo creo que así Y ahora ya sí Que tenemos que poner Los raíles normales Porque los raíles en cadena Solo nos dejan Cuando están en subida Así que esto Sí que lo voy a empezar A girar así Y esto pues no me gustaría Que estuviese A ver Tan ahí Simplemente pues para que Vayan bajando Lo suficiente Ahí lo tendríamos Esto pues un poquito más Y ahora empezaremos A hacer la caída En picado Que yo creo Que podemos hacer Incluso podemos hacer Un looping a lo alto No yo creo que es Pasarse demasiado ¿Verdad? Vamos a ir ahí Esa es Esa es la pequeña bajada O sea me gusta Que las caídas Siempre sean así chicos O sea que hay una pequeña caída Como que te va a dar la impresión Pero que de repente Venga la caída En picado Así que eso quedaría por ahí Madre mía Lo que se puede llegar a hacer A ver a ver A ver a ver A ver un momentito Vamos a quitar esto Porque lo de las náuseas Y eso todavía No lo necesito Con lo cual Esto es muy salvaje Esto es muy salvaje Chicos Eh Fijaos que caída A ver a ver a ver A ver Porque esto puede quedar así Incluso Esto se está torciendo ¿Verdad? ¿Dónde está la vía ahora mismo? Está yendo por ese lado Vamos a torcerla Para que Eh Ahí lo tenemos Para que vaya en línea recta Va a hacer como una especie De bajada muy extraña Pero esto a ver Esa caída Que quede por ahí Y ahora sí Que me gustaría Que esto empezase a torcer No sé si se va a salir Madre mía Que locura de bajada Esto ha salido solo eh chicos Vamos a ponerlo ya en cero grados Ahí lo tendríamos Mi idea era Haberlo hecho en Ahora suavizamos ¿Vale? Todas las curvas y demás Que se puede hacer Pero mi idea Era haberlo hecho en En Al lado del barco pirata Pero oye He visto que se puede caer Tan en picado ¿Por qué no? Empezar la montaña rusa Tan fuerte Entonces esto quedaría por aquí Ahora sí que podemos Hacer este Que venga por aquí Incluso aquí Ya sí que podemos A ver chicos Porque Esto lo que podemos gestionar Eh De tal forma Que vaya A ver Nos dejas bajar un poco Si nos dejas ¿Verdad? Porque esto me gustaría aquí Esto Más caída en picado Para que venga Un poquito más fuerte Y aquí hacer Un pequeño looping ¿Por qué no? Vamos a coger Un looping Que venga por aquí La montaña rusa Tiene que ser muy espectacular Ya no solo porque Me guste a mí hacerla Y porque a vosotros también Sino porque tenemos Que ganar dinero chicos Tenemos que cumplir aquí Varios objetivos Que son el de Alcanzar un beneficio mensual De 2000 dólares Una salvajada Porque tenemos 253 Ahora mismo El beneficio Y luego de 4000 O sea Es bastante Bastante complicado Entonces sí que tenemos Que hacer algo espectacular Para que la gente Quiera venir a nuestro parque ¿Vale? Y ahora quiero hacer Un pequeño looping Algo normalito Por ejemplo Mira Bucle vertical Hacia la derecha O hacia la izquierda Yo creo que hacia la derecha Va a ser mucho mejor Ahí lo tendríamos Yo creo que este impulso No sé Lo probaremos Pero yo creo que este impulso Es más que suficiente Para que puedan pasar el looping Ahora veremos Ahí quedaría ese looping Que nos han cobrado Madre mía 720 dólares Muy salvaje todo Entonces Esto lo giramos por aquí Y que entre por aquí Antes de que entre por aquí Yo creo que podría pasar por esto Y ahora lo iluminaremos ¿No? Un poquito también Entonces esto Quedaría por aquí Y aquí ya sí que Tendrías que bajar Para que quedes Lo más a ras Del suelo posible Ahí quedaría Incluso vamos a torcerlo Un poquito A ver Este que venga Por ahí lo tendríamos Vale Perfecto Y yo no sé Si me va a dejar Hacer la siguiente Ya no Con lo cual Sí que tenemos que subir Incluso vamos a tener que subir Un poquito más ¿No? Porque esto así A ver Vamos a deshacer Esta de aquí Y esta sí que la podremos Poner por aquí Sin torcer Y ahora esta Ahí Eso es Vale chicos Perfecto Incluso ahora Podemos hacer Otra pequeña No me va a dejar Vale Pues podemos hacerla así Es que lo que me preocupa Es que no tenga el impulso suficiente Como para bajar Porque podemos hacer esto Que venga por aquí Incluso por aquí Ahí lo tendríamos Vale Y aquí que empiece La siguiente subida Oye Pasar por esta zona ¿Me dejas o es demasiado salvaje? Dime que me A ver A ver Dime que me dejas Por favor Porque si podemos pasar por aquí debajo Es una tontería Pero oye Una tontería que mola Porque esto Si lo giro así Y me dejas Es que no me vas a dejar A ver Si te construyo esta por aquí Y esta la siguiente Hago un tramo pequeño Pero que venga así Si pero es que se va a salir A lo mejor eh chicos Porque esta curva Es demasiado violenta No se vamos a probar Pero me parece a mi Que es un poco violento esto Vale Y una vez que ha hecho esto Pues vamos a girar esto Y otra vez empezamos Con la subida en cadena Ahí lo tendríamos Para subir ya por Eh Iba a hacer por mitad del barco No hace falta Tenemos que volver Porque se nos ha ido un poco la olla eh La montaña rusa va a ser muy grande Espero que nos dé el dinero Suficiente como para hacerlo Nosotros seguimos O sea Dándole al play Ahí para que Para seguir ganando dinero Lógicamente Porque creo que no tenemos gastos de momento Notificaciones Viene resumen final Y lo demás Bueno en resumen Tenemos ahí 593 de beneficio Que es bastante poco eh Hemos ganado estos últimos meses más Pero bueno No pasa nada Entonces Esa subida también que quede por ahí Ahí la tendríamos Perfecto Otra subida en picado Para poder bajar por el barco A lo mejor Y ya de alguna forma Volver Porque la verdad que es bastante Bastante violenta No lo sé eh Lo que es Es un recorrido bastante grande Y esto A ver Nos deja Eso ya es La Vale Eso ya es lo máximo Entonces podemos hacer esto chicos Y aquí que haga Un pequeño giro Para volver Es que está muy lejos De la estación Que es lo que me preocupa Pero bueno No pasa nada Porque ahí Eso quedaría Esa subida Este tramo Si lo pasamos Vendría perfecto El de looping y demás Yo quiero ver la caída Ahora lo probaremos en primera persona Porque quiero probar esa caída Entonces esto vendría por aquí Ahí quedaría Vale Y esta subida Pues puede ser así De este tamaño Entonces vamos a hacerla Ahí quedaría un pelín más grande Y ya la siguiente en bajada Para poder bajar Hacia el barco Es que por el barco Tiene que pasar Si o si Yo creo que es importante Ya que bueno Al ser temática pirata Yo creo que puede quedar bien Entonces Simplemente sería Subir esto un pelín A ver Lo he quitado Si lo he quitado Sin querer Construimos otra de estas Ahí quedaría Vale Déjame construir otra Que creo que lo he quitado Ahora mismo Un momentito Porque esto Lo quitamos A ver un segundito Esto quedaría por aquí No quiero en cadena Y lo que pasa Porque no me deja seleccionarlo Ahí quedaría Eso es Vale Y esta Se quedaría por aquí Y ahora sí que podemos Empezar a bajar Vamos a hacerla Esta un poquito más grande Para que la bajada Sea en cadena Y que le dé tiempo A llegar a esa cima De la cuesta Y ahí ya bajaríamos Vale Perfecto Entonces Esto quedaría por aquí Y ahí ya empezamos Con los carriles Que esta bajada Pues también la podemos hacer En plan un poquito bestia Incluso un poquito ahí En curva Esta la podemos seguir girando Que venga por aquí Ahí quedaría Incluso si puedes pasar Pues por lo que es A ver Esto te puedo girar ya Te puedo empezar a girar Perfecto Y esto si me dejas entrar Sería ya increíble Que creo que vamos a chocar Un poco con el barco A ver No, no me dejas Vale Pues esta directamente Vamos a girarla Y esta la vamos a subir Un pelín ya Ahí estamos Perfecto Vale Para que pase por mitad Del barco Ahí lo tendríamos Vale Esa pequeña bajada Incluso Fijaos eh Esto está iluminado Con los focos aquí Que están un poco camuflados Que por cierto Habéis dicho que empiece a poner focos Porque os gustó La idea esa de poner focos De colores Y todo eso Vale Pues aquí podemos hacer Incluso esta A ver No sé si me vas a dejar ¿Cuánto espacio te queda ahí? Porque esto ya sí que lo podría Empezar ahí a girar Eso es Y aquí seguir Bajando por aquí Vale Ahí quedaría Y ya directamente Pues que vaya así Un poco más normal Tenemos otra bajada Impresionante eh chicos Vale Entonces Tenemos que ver La forma de llegar A esta zona Porque Sí que es cierto A ver Podría pasar por aquí Podría hacer una montaña rusa Enorme Pero tampoco es plan ¿No? Porque Si no las colas Se van a hacer también Muy largas Entonces Esto quedaría por aquí Y aquí sí que podríamos añadirle No sé cuánto nos puede costar Una tontería de estas Es que estas Estas cosas que son tan bestias Por ejemplo Estas tonterías Así es que Fijaos Qué pedazo de Quiero algo sencillito Algo A ver No me dejas Por el otro lado Sí claro Pero es muy Muy salvaje ¿Qué más tenemos por aquí? Claro Es que estas predeterminadas Me gustan mucho Porque para Ah Un tornillo de estos Perfecto Vamos a hacer un tornillo de estos chicos Entonces Esto Si me dejas Subirlo un pelín Que no sé por qué no me dejas No me dejas subirlo A ver si te subo así un poco Me haces el tornillo un poquito más arriba Puede que sí No lo sé A ver No Vale 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 Es por la roca quizá No es porque chocan Si no con Con la Con la tierra Vale Pues no pasa nada Porque esto lo quito Y esto sí que lo puedo empezar a subir ahí arriba Y ya que Que lo haga directamente ¿No? Eso por aquí quedaría Y ahí Ya sí que me vas a dejar ¿No? Incluso te puedo ya ir girando Para que entres en esta acción Pero que entres haciendo ese Ese pedazo de tornillo Que yo creo Me va a dejar A ver Es que cuanto más arras del suelo Creo que puede quedar más espectacular A la hora de verlo Este por aquí Ahí Eso lo tenemos chicos Vale ¿Cuánto me vas a cobrar? 500 Vale No está mal 500 lo tendríamos por ahí Este ya Quiero poner una normal De carriles A ver Esta quedaría Eso es Por ahí Madre mía O sea Está torcido Vale Que vayan un poquito boca abajo No pasa nada Y aquí ya torcemos Esto en nauseas Creo que va a aumentar bastante Vamos a ponerlo ya Normal Que vaya girando Ahí lo tendríamos en 90 grados Incluso esto Para que no haga el recorrido Tan O sea Que no haga la curva Tan rápido Pues alargamos ese recorrido Y esto ya quedaría Por aquí Para Ya no me dejas girar más Con lo cual Esto ya Sí que quiero que empieces A girar Y ponerlo ya recto Para que vaya Entrando Incluso creo que podría ¿Dónde está la entrada? Está ahí Creo que podría autocompletar ¿Cuánto me vas a cobrar Por autocompletar? Vale No es mala entrada Hombre Es un poco brusca ¿No? Bueno Vale Pues así que se va a quedar Chicos Entonces Para hacer un poquito más suave Esto Por ejemplo Esto que tenemos por aquí Vamos a ir seleccionándolo Eso pues sí Vamos a hacerlo ahí El autocompletar Ahí quedaría Perfecto No nos hemos gastado tanto dinero Como yo pensaba Con lo cual Por ejemplo Vamos a empezar a suavizar Todas estas Curvas Por ejemplo Vamos a suavizar todo Y ahí va cogiendo Un poquito más de forma Como veis Nos van cobrando Muy poquito dinero Pero nos va suavizando Para que no quede Una curva tan extraña Esta curva es que sí Que me interesa Que quede así chicos Es que esto me interesa mucho Porque si le doy a suavizar ¿Qué me vas a hacer? A ver Ah vale No, no, no Queda guay Queda guay Vale Es simplemente Pues para que no queden Tan extrañas las curvas Que sean más naturales Que eso es lo que Lo que me gusta Esto quedaría por aquí El looping la verdad Que está bastante bien Este giro pues A ver También No sé si me lo puedes suavizar Sin que toque la roca Eso es ¿Veis como va torciendo Un poquito la vía? Ahí quedaría Perfecto Y aquí también tenemos Otra curva un poco extraña Que esto Ahí lo suavizamos Simplemente pues Todo eso chicos Que las curvas sean Algo más naturales Si necesitan abrirse Un poco que se abran Si necesitan pues Hacerse Vale Este no vas a dejar Y ya directamente pues Incluso puedo hacer esto ¿No? Alargar lo que es el tramo Y darle a suavizar todo Y ahí veis Como empieza a hacer una curva Se va abriendo un poquito Para que no sea tan Tan brusco todo ¿No? Porque si incluso Lo puedo ampliar así Darle a suavizar Para que haga Esa pequeña curva Y ya veis Como va entrando De forma más natural Perfecto Vale Pues esto por aquí Esto también lo podría Modificar un poco A ver Vamos a modificar todo esto Para que ya os digo Que quede hasta aquí Que es donde empieza El primer tramo De la caída Ahí lo tendríamos Vale Ahí se empieza a abrir Perfecto Eso quedaría Por ahí Se está abriendo demasiado Me da a mí Pero bueno Vamos a dejarlo así Y el siguiente tramo Pues ya sí que sea Desde aquí Hasta aquí Por ejemplo Y suavizamos Para que quede Límite de raíles O sea Eso es lo máximo Que me puedo pegar Al barco Y luego ya directamente Pues sí que puedo Que todo este tornillo Aunque sea algo predeterminado Sí que le podemos dar A suavizar Para que Vale También estamos en el límite Por lo que estoy viendo Vale Pues perfecto chicos Nada Eso quedaría por ahí Esto ya como lo han hecho Solo Pues ya estaría Más cosas Vamos a darle a probar Vamos a darle a probar Con esto de las pruebas Aquí para ver temas de emoción Cada segmento Pues va a ir esto aumentando Esta rampa Pues crea No sé cuánto de emoción O no sé cuánto de miedo Tenemos En cuanto a características Emoción Miedo Y náuseas Así que vamos a ello Vamos a darle a Iniciar prueba Y ahí como veis Se cierran los de seguridad Se cierran las puertas Y empezamos Ahora la probaremos Chicos Quiero ver que todo está funcionando Que a lo mejor a primera Pues sí que tenemos que cambiar algo Sobre todo del tramo inicial Ahí lo tenemos Que un momentito chicos Porque esto sí que le vamos a dar a parar Simplemente por una cosa Quiero darle a cadena Quiero coger pues todas estas cadenas Que tenemos por aquí A ver que suba Que si no no veo Hasta aquí Tendríamos vale Y todas estas cadenas Sí que me gustaría Si me dejas Darle un poquito más A ver Quitamos esto Y darle un poquito más De velocidad de cadena Porque si no me aburro No me gustan las cadenas Que tardan tanto tiempo Y aquí vamos a hacer más de lo mismo O sea es que Que sea tan Tan lento todo Incluso no nos favorece A la hora de A ver Esto pilla todo a la cadena No nos favorece A la hora del público también Porque tienen que esperar Mucho más tiempo Así que Eso quedaría por ahí Vamos a darle a iniciar prueba Ahora sí que sí Como os comento Ahí se cierra el sistema de seguridad Y empezamos Chicos Dejo este panel abierto Vale Espero que no moleste mucho Para ver todo esto Ahí lo vemos Como sube la emoción Estos son las características Finales Vale Todo lo que nos dirá Al final de la montaña rusa Cuando la deje de probar Pero aquí sí que Mira Fijaos Emoción está aquí y arriba Y la emoción empieza a subir Tema de náuseas Creo que van a aumentar mucho Cuando pasen por el torneo Fijaos Es que Vaya caída en picado Que hace ahí una pequeña curva Que creo que nos va a marear un poco Ahí hace el looping Perfecto Viene por esta rampa Lo hace perfecto Y ahí le engancha la cadena Que no hace falta ni cadena Ojito Como cae esto Pero que velocidad tiene Madre mía Que pedazo de velocidad No me esperaba que fuera tan rápida Fijaos porque les mantiene Ahí un poquito boca abajo Y aquí les da la tiempo a frenar Madre mía Ahí rompemos cuellos En esos En esa frenada Pero no pasa nada Vamos a ver Porque yo no sé Si le va a gustar a la gente Vamos a ver Vamos a ver Que esto me está preocupando Vamos a parar prueba Resultado final Está en crítico Chicos Miedo 20 puntazos 20 puntazos No me esperaba Ha salido la montaña O sea Si tenía una idea De montaña rusa Ha salido lo más extremo Que podía salir de esa idea Fijaos Emoción 3 O sea Yo no sé O sea Les causa muchísimo más miedo Que emoción 20 puntos de emoción 3 puntos de emo No 3 puntos Perdón De emoción 20 de miedo Y 15 de náuseas ¿Cuánta velocidad Recorre esto? Tenemos Duración de 41 segundos Velocidad máxima 74 Ah pero es metros hora Creo Esto lo tengo que cambiar Velocidad media Mayor caída De 41 metro Quiero probarlo Vamos a probarlo Chicos Vamos a probarlo Y abrimos la atracción ¿Vale? Vamos a probarla nosotros solos O sea Vamos a demostrar a la gente Que se puede montar aquí ¿Por qué no? Así que le damos a pruebas Le damos a Info en vivo A ver El mapa de color Bueno Nos cuenta El tema de miedo Y demás Ya lo veremos Y le damos a Iniciar prueba Y nos montamos ahí En primera persona Claro que sí Cerramos este panel Que no nos moleste Y vamos a verlo Madre mía Salimos por debajo De un cañón Que está en funcionamiento Fijaos las cadenas Como sube mucho más rápido A ver si podemos mirar Es que fijaos Aquí ya empieza la emoción Y todos estos temas Porque Fijaos Aquí hace algo raro Me he fijado que hace Un movimiento muy raro De curva A ver Ese es Este es Uff Ese es Ese es el movimiento De curva raro Vale El loopy lo hace Rapidísimo Aquí vamos a poner Algunos faroles Madre mía Es que Pero si es que Esta velocidad O sea Es que la rampa No necesitaba ni cadenas Fijaos como pasa Por a través del barco Impresionante Esa es la parte Que más me gusta Sin ninguna duda De esta montaña rusa Fijaos Que mareo Pero yo creo Que nos ha quedado muy bien Y creo Que lo he hecho También Con vuestras ideas Porque queríais Que Que estuviesen Estas rampas Tan altas No eso me lo habíais Dicho Muchos Pero aquí sí que Quizá Es que esta curva No me convence mucho Vamos a darle Un poquito más De a ver Si te puede Si te damos a suavizar Me lo... Ahí eso es chicos Eso es Esto es lo que yo quiero Y así no marea tanto Va más en picado Va más en vertical Ahí lo tendríamos Y esta curva Pues ya no queda tan extraña Incluso podemos darle ahí A la subida Para que quede Ahí se... Eso es Vale Ya está en el límite Perfecto Eso ya se ha suavizado un poco Y aquí también he visto Que hace un pequeño mareo ¿Verdad? Así que chicos Ya creo que estamos Aptos para abrir Esto sí que me gustaría No sé si me vas a dejar Vale Y si te doy a suavizar Me lo pones Eso es Ahí Ahí lo quería En recto Vale Para eso sirve hacer Este tipo de pruebas ¿No? Porque ves que la cámara Se gira a lo mejor Muy brusco O algo así Pero yo creo que Por ahí Queda bastante bien Así que chicos Queda inaugurada Esta atracción Vamos a darle A cerrar Bueno Todo esto Incluso podríamos Guardar Vamos a darle A hecho Para guardar Ese plano quizá Y tenemos precio De la entrada De 10 Podemos cambiar Los colores también Así que Antes de nada Vamos a darle a probar Que bueno Ya está más que probada Simplemente La otra era iniciar prueba Para ver el tema de miedo Emoción Y todo eso Esta prueba se hace Pues para ver el tema De seguridad Si no descarrilan Los vagones Y todo eso Pero creo que no va a haber Ningún problema Hemos hecho pequeñas modificaciones Desde que hemos hecho la prueba Simplemente suavizar esta curva Y la otra Con lo cual Pues creo que no habrá Ningún tipo de problema Mientras se hace la prueba De seguridad Nosotros vamos a ir poniendo El nombre Que ya os he dicho Que me habéis dejado muchos nombres También para la montaña rusa He elegido uno Como podía haber elegido otro cualquiera Simplemente uno que me gustaba Un poquito más Así que Lo he llamado Maldición Pirata Ahí lo tenemos Maldición pirata Que yo creo que pega muy bien El nombre Para además Lo que es la atracción Ahí están llegando los vagones Me pondrá ya que se puede abrir Si no hay ningún problema Esta Es cierto que está en crítico Vamos a darle A abierto 10 dólares Vamos a ver que opina la gente Importantísimo Y bueno chicos Que colores poner Pues eso también es un gran dilema Vamos a ver Colores de raíles Los colores de los raíles Si que puede ser a lo mejor Un tono marrón O un tono azul Yo creo que más tono marrón Para que se camufle un poquito Por el tema de castillo Y todo eso Marrón y naranja Yo creo que puede quedar bien A ver Vamos a verlo Porque tenemos colores de raíles Por ejemplo este Pues puede ser Incluso vamos a darle aquí a la paleta Que muchos me lo han dicho Crao ¿Por qué no utilizas esta paleta? Que es mucho más precisa Por ejemplo Podemos este marrón Ahí lo tendríamos Que no sé que ha cambiado Ha cambiado sido el principal Puede ser A ver vamos a poner otra vez El marrón este Que tenemos por aquí Mira aquí nos marca otros marrones Eso es Estos son los marrones Que yo quiero Y el rojo de las vías Del carril Vamos a ponerlo En plan naranja Ahí quedaría Un naranja Un poquito más chillón Ahí estaría A ver cómo queda Ya os digo Esto quedaría por aquí Ahora lo quitamos Porque ahora mismo Está seleccionado todo Y no lo vemos Entonces A ver un momentito Vamos a verlo Porque ahí quedaría Medio Esto no Porque son de carriles Esta es la atracción Ahí lo tenemos Marrón y naranja Yo creo que queda bastante bonita Queda un poquito ahí camuflada Que es lo que quiero conseguir Y luego el tema de los vagones También importante No sé si la gente se empezará a animar A entrar por la ESA O directamente le da mucho miedo Ya veremos Porque si no A lo mejor sí que la tenemos que modificar Porque yo sinceramente Lo que llevo de juego No he hecho una atracción Tan bestia No he hecho una montaña rusa Tan bestia Entonces a lo mejor Sí que la gente No quiere montar por eso Por ser demasiado bruta Si no la modifico Pero bueno Para que lo veáis También queda bien No en primera persona Entonces El color de los vagones Pues un poquito más de lo mismo Este que sea Naranja Ese ahí lo tenemos Ese naranja No un poquito más Naranja Marrón yo creo Es que el naranja Queda un poco feo Eso es Vale Y le damos aquí Por ejemplo El rojo Lo podemos poner Estos toques de naranja Que ahí sí que pueden quedar Un poquito mejor Y Ahí quedaría Y el toque de azul Lo podemos hacer negro Quizá Vale No se nota mucho Ahí tenemos el toque de negro Así que nada chicos Por ahí quedaría Esa atracción Con el nombre y todo No se si la gente Quiero ver la reacción De la gente A ver si se animan a entrar O piensan que Ahí lo tenemos Se va este Porque pone No me puedo creer Lo larga que es la cola Me gustaría que hubiera Más atracciones No se porque se ha ido Sinceramente No se porque se ha ido A ver esta por ejemplo Yo creo que es porque Es demasiado Me muero por probar No pienso pagar tanto Por Ya me ha costado mucho El parque Pero esta es la otra atracción Esta es esta de aquí Que tampoco es cara No se porque Creo que la vamos a tener que bajar Esto es demasiado salvaje Por lo que estoy viendo Está todo abierto La fila está abierta Está todo perfecto Fijaos que pedazo de salida Ahí en escaleras Pero No se anima la gente A ver vamos a darle un poquito A velocidad A esto para verlo Pero creo que la hemos hecho Muy bestia Pero ya os digo Que también es interesante Ver la primera persona De una atracción tan bestia ¿Veis que nadie entra? Y si la ponemos gratis Simplemente por probar Por ver que no sea el precio Porque Si te selecciono a ti ¿Qué me dices? No tienen Veres aquí Que bien que el parque No esté abarrotado Vamos a probar una cosita Chicos Vamos a darle aquí A esta atracción Le damos a dinero Y vamos a ponerla gratis O sea que todo el mundo Puede entrar gratis Es un poco locura Lo sé Pero bueno Vamos a ponerlo por ahí Ahí quedaría gratis Y a ver si la gente se anima Es gratis No se anima la gente chicos No se anima la gente No tiene No se cuanto Creo que ya está bien por hoy Qué lugar tan increíble Náuseas hay muchas Media Tiempo del parque 22 No sé No sé La gente no se anima Vale Hemos conseguido El primero Vale Temas de beneficio Y demás Visitantes del parque Efectivos del parque Perfecto Pero la gente No quiere entrar No quiere entrar la gente Una montaña rusa Demasiado bestia La modificaremos Chicos La modificaremos En el siguiente episodio O también os dejo Que me dejéis vuestras sugerencias Ya os digo Que era interesante También crear una montaña Para una montaña rusa Así para ver ese extremo No sé cuántos Es que no nos dicen Tampoco nada No nos dicen nada Que nos aporte información Así que nada Chicos Lo voy a dejar Para el siguiente episodio Ya me contaréis vosotros Qué queréis que quite A lo mejor el tornillo Final Que eso a lo mejor Es lo que más Náuseas provoca Yo creo que sí Ese tornillo Porque también hace muchos giros No sé cómo lo haré También tengo que decorar Un poquito el tema de focos Por los agujeros que pasa Creo que puede quedar Bastante bien Y lo conseguiremos Hemos hecho una atracción Bastante fuerte Es que de miedo Tiene 20 Por eso la gente No se quiere subir Así que El tema de miedo También lo tengo que quitar Quizás Es que claro Queríais cuestas tan grandes Que no sé si ese es el problema Ya veremos Ya veremos cómo lo solucionamos Espero que Que me dejéis vosotros Vuestras sugerencias Que podemos modificar Esta montaña rusa Espero que os haya gustado Que aunque Ahora mismo no sea práctica En un futuro será Lo modificaremos Seguiremos construyendo Más atracciones Y seguiremos ganando También dinero Hemos conseguido un objetivo más Que lo tenemos ahí Alcanzar incluso medio Construir una montaña rusa Ya estaría Y alcanzar un beneficio De 2000 dólares Que también Lo podríamos conseguir Así que nada chicos Me voy a despedir Probando esta Atracción Le damos ahí Pues a iniciar prueba Por ejemplo Le damos a probar Vemos ahí en primera persona Que aunque no quiera montar nadie Pues nosotros Sí que nos montamos Así que nada chicos Espero que me dejéis Muchas sugerencias Espero que le deis Mucho a like Para poder subir Cuanto antes El siguiente episodio Ya sabéis que también Depende un poquito De vuestra actividad En estos vídeos En la frecuencia Con la que subo esta serie Así que nada Como digo Espero que me dejéis Un montón de comentarios Ya sabéis que yo leo Todo, todo, todo Ya sabéis que cualquier like Me ayuda un montón Madre mía Es que Es que sí que Sí que Provoca miedo Esta atracción Que fijaos Que subida tiene Y es que se encadena Por el barco Por ahí Madre mía Que curvas tiene Que curvas tiene Así que nada chicos Lo he dicho Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto Adiós